Hola chicos, aquí Dinolegore y en el reportándome en un nuevo video Showcase. Y esta vez les traigo el Custom de el Doctor Doom Future Foundation de Marvel Legends. Así que sin nada más que decir, comencemos. Pues muy bien, antes de comenzar con este video Showcase quería hacer algo diferente. Así que para aquellos que no conozcan esta versión de Doctor Doom, daré un poco de información acerca de esta versión del personaje. Para empezar, la Future Foundation es un grupo que fue creado por Reed Richards para combatir o para resolver más que nada los problemas del mundo. Ya que su anterior organización, la cual no me acuerdo del nombre y se las voy a dejar, que estaba compuesta por adultos, era muy ambiciosa o simplemente no cumplían con el trabajo. Así que debido a eso, reclutó a estos niños que se supone que son los niños más brillantes, más inteligentes del mundo. Con excepción de Franklin, pero pues Franklin es muy poderoso. Y entre este grupo está el mutante de Leech, su hija Valeria, que sí así es súper inteligente. Como mencioné, Franklin Richards y unos moloides y entre otros personajes. Está también Dragon Man. Entonces bueno, esa es la Future Foundation, el grupo de niños. Sin embargo, la introducción de Doom se da debido a que en una parte de la historia, Johnny Storm se sacrifica para salvar a los miembros de la Future Foundation junto a Ben. Y pues tal vez al mundo, al detener a la horda de aniquilación de Annihilus, de la zona negativa. Y pues se sacrifica para que los niños y Ben puedan cruzar el portal. Entonces seguido a todo esto, pues como que los Cuatro Fantásticos se ponen acá bien sats. Y pues se ponen en un nuevo atuendo que es el de la Future Foundation. Y todo eso pues para... ya no tiene significado ser los Cuatro Fantásticos debido a que ya no son cuatro. Sin embargo, reclutan a Spidey, un buen amigo de Johnny. El cual pues se une a esa organización, ¿no? ¿Cómo entra Doctor Doom? Este run de los cómics es por parte de Jonathan Hickman. Un cómic excelente. Toda esta línea de cómics de los Cuatro Fantásticos les recomiendo que la lean. No voy a dar los spoilers completos para por si están interesados. Pues que lean esta... esta... esta gran historia. Pero bueno, básicamente en unos cómics pasados, esta Valeria va con su tío Doom. Debido a que Franklin Richards del futuro va al pasado y le devuelve los poderes a Franklin Niño. Y le dice a esta Valeria que pues las respuestas estaban en Doom. Entonces gracias a eso se le transporta a la Adveria. Contacta con Doom y en estos momentos este Doom no tenía su inteligencia al máximo debido a que los miembros de la cabal lo atacaron e hicieron experimentos con su mente. Y pues ahora ya está como que más vencito. No es nada inteligente comparado con su inteligencia normal. Entonces Valeria le dice a este Doom que pues hay que hacer un trato, ¿no? Que ella le ayudaría a recuperar su inteligencia. Y pero que pues Doom le tiene que ayudar con algo. Que no les voy a decir que es ese algo para que ustedes vayan y lean ese cómic porque está muy genial. Y pues ya después de todo lo que les mencioné que pasa lo de Johnny Storm, pues es cuando se introduce Doctor Doom al equipo, por así decirlo, de la Future Foundation. Y por eso es que trae el traje blanco que es pues el temático de este equipo o de este grupo. Y pues en cuanto a su diseño, pues simplemente es un cambio de colores. En realidad su armadura no cambia para nada, solamente su traje. Como ven, obviamente es completamente blanco, pero pues por ejemplo la cadena con los listones o digo, sí, la cadena, que es esto, a veces son listones en los cómics. Y estos aritos pues se convierten en colores plateados, al igual que la hebilla de su cinturón. Y su cinturón es color negro en ese cómic. Aunque hay algunos dibujos en donde los tiene dorados, esas piezas, pero en el cómic, que es el que yo me basé para hacer esta figura, bueno, acostumizar esta figura, es negro, ¿no? Entonces pues por eso lo tenemos aquí, con esta paleta de colores. Pero hay un gran detalle en esta cosa, en esta figura que pues seguramente ya se dieron cuenta, si es que conocen muy bien esta figura del Doctor Doom. Y es que es blanca. Obviamente que es su túnica, su túnica está hecha de una playera vieja que ya no me quedaba. Entonces, bueno, originalmente sí la pinté en blanco, la figura estaba completamente blanca. Pero pues digo, este ya le había hecho un traje con un trapo, ahí viejo que encontré. Entonces dije, bueno, pues voy a intentar a ver si encuentro. Y pues aprovechando que ya tengo varias playeras que no me quedan, en su mayoría negras, pero había una blanca. Entonces pues dije, ah, pues voy a aprovechar esta. Y sí, la verdad es que me quedó mucho mejor que el verde de ahí. Ya a lo mejor algún día compré una playera de este material para ese de acá. Pero sí, aquí pues podemos ver el traje es de tela. No está cosido ni nada, es todo corte y pega. Es un patrón que hice, me basé en esta túnica de Darth Vader. Solo que en este caso, en vez de ponerla por enfrente, haz de cuenta que la puse, pero es la parte de atrás. Es casi el mismo patrón de esta de Vader, pero tiene unas cosas diferentes. Ya que para el proceso de esta figura, como les mencioné originalmente, la pinté completamente en blanco. Entonces lo que hice fue desarmarla por completo. Su cuello, su torso, que es pues básicamente todas sus piernas están atascadas hasta acá, con una bola. Sus brazos los saqué, fueron increíblemente sencillos. No tuve que cortar nada, simplemente con calor se salieron. Ahí les dejo una foto de más o menos cómo se veía desarmado. Y pues sí, desarmé todo, lo pinté. Pero luego dije, ay, pues como que sí, quiero esa telita. Aunque sea en el traje, y pues ya la hice, y ahora está así. La capa y lo que es la capucha, el gorrito, es de un blanco más brilloso. Esto debido a que dije, ah, pues como que para darle algo distintivo a esta figura, a este custom de la versión verde, pues le voy a hacer esto más brilloso, como si fuera más como seda, ¿no? Algo así. Digo, es un rey, o sea que queda bastante bien. Pero sí, ah, también esta parte de aquí la pegué al cinturón. Antes estaba con una pieza verde aquí hasta abajo, pero la pegué con un poco de cola loca. Y pues se ha quedado ahí por el momento. No le quise pintar la D, porque la pinté originalmente, la D que está aquí en esta funda. Pero no me gustaba como se veía, como que sobresalía mucho. Entonces pues la dejé en negro. Se ve cool también así. Y pues aquí tenemos estas como hebillas y la cadena. Las cuales creo que aún voy a pintar. Ahí le voy a dar un watch negro para que resalte un poco más ese detalle de adentro. Tal vez, tal vez no. Aún no estoy seguro. Otro detalle diferente es que aquí le pinté estos botoncitos. Que en la figura original no vienen pintados, como pueden observar. Entonces eso es otro detalle diferente. Finalmente, esta figura trae un poco de detalle. Y es que el brazo derecho está un poco doblado así, hacia afuera. Al igual que esta pierna, no es tan aparente. Esta la arreglé un poquito, pero estaba muy hacia adentro. O sea, esto es casi nada. Pero bueno, y pues obviamente mantuve la cabeza más clásica. Ya que ahí les conmovieron las imágenes. Pero les vuelvo a dejar imágenes de esta versión de Doom. En los cómics de Future Foundation de Jonathan Hickman. Esta es la versión de Doom. O sea, este casco es como el más clásico. No es tan moderno como otras versiones. Es este. Pues básicamente es casi el mismo de esta figura. Y pues lo aproveché para hacerlo este en color blanco. Para pintarlo lo que hice fue quité la cabeza de aquí. Es solamente un poste. De hecho, tengo la otra cabeza del otro Doom. Para que vean cómo es. Es un poste que va directo. Ah, pues de hecho, aquí tengo el otro gorro. Uy, te va a sacar. No te caigas. No te caigas. Ahí quédate. Por favor. Como pueden ver, es un orificio ahí. Este es un poste que solamente estaba pegado. Entonces, con un poquito de calor, pues sale. Bueno, usted no quiere ponerse. Y este ya se cayó. Te dije que no. Obedéceme, Doom. Ahora yo soy tu amo. Bueno, a lo mejor por eso no se quiere parar. Sí, le menciono que sus piernas están un poco checas. Este, pues aquí está, ¿no? Como pueden ver, ahí está, ya la puse. Y así es como viene originalmente. Con un poquito de calor la quitas y esto. Ahora, otra cosa que hice. Ups. O sea, ese casco, ¿qué? ¿El casco se le puede quitar? Sí se le puede quitar, pero desgraciadamente no tiene ningún detalle. Bueno, sí tiene ningún detalle. Se los voy a mostrar una vez. Lo que hay que hacer es apretar este poste, el casco o la máscara. Es una pieza separada de la piel para darle más profundidad y más detalle a esta cabeza. La otra cabeza solamente es la máscara la que es separada. En este caso sí es todo, todo el casco, toda la cabeza. Como pueden ver, pues ahí ya está saliendo. Solamente hay que empujar un poco más. Como no tengo uñas, requiero de asistencia de alguna pieza extra. No sé, la otra funda del otro Doom. Unas tijeras. Ahí está, listo. Nada más tenía que apretar un poquito más. Esta es la cabeza que incluye adentro del casco mismo. Y como pueden ver, pues sí está deforme, pero pues no así, ¿no? Pero bueno, pues aquí tenemos el casco y así es como tomé esa foto. La verdad es que me gustó mucho. Un poco mal iluminada, la voy a volver a tomar tal vez. Pero con mejores setups. Pero en general, sí, esto está muy bien de tener. Ya solo me faltaría una cabeza de Víctor, pero sin el casco. Para poder tenerlo agarrando el casco. Y con una cabeza normal, ¿no? Bueno, normal, toda dañada, ¿no? Pero pues algo así era la idea. Pero pues no tengo ninguna cabeza extra que le pueda quedar. Tal vez intente con la del Capitán América y la de ahí la deforme. Más. Pero bueno, pues aquí está el casco, ¿no? Pueden ver. Muy genial. Yo cuando descubrí que se podía quitar, pensé que había un easter egg aquí. Que sí tenía una cara ahí completa. Pero pues desgraciadamente solamente son los ojos y el detalle de la boca. Digo, pueden decir, ah, es un Doom Bot. Pues puede ser, ¿no? En cuanto a articulación, lo único restringido por lo de la tela son los brazos. Y eso ni tanto. O sea, aún así pueden subir bastante. Pero debido a que ahora hay una tela, pues no pueden, este, como que sobreponerse. O no sobreponerse. O sea, meterse al orificio del plástico, ¿no? Pero aún así puede hacerlo. O sea, tampoco es como una tela muy gruesa. Puede hacerlo y puede girar ahí sin problema. Como pueden ver, la tela no se desgasta ni nada. El torso sigue teniendo la misma articulación. Lo que pasa es que, pues ahora es un poco más difícil de manipular por el mismo, ¿no? De la tela. Pero aún así puede moverse hacia los lados. Bueno, ahorita no puedo. La capa siempre me estorba para eso. Pero, bueno, podemos ver. Puede girar. Puede hacerse hacia un frente, hacia atrás. Ahí podemos ver. Hacia los lados un poco. Y pues sí, en general no restringe la tela en casi absolutamente nada. Y pues las piernas obviamente ahora pueden abrir mucho más. Ahora sí se podría sentar correctamente. Otra cosa que tal vez cambie, pero no estoy seguro porque me gusta cómo se ve. Es su túnica. Le queda más... O sea, sí es como el tamaño original de la túnica de plástico que traía. Sin embargo, pues la versión de Future Foundation la trae más corta como la que vemos aquí atrás. Más clásica. Entonces tal vez lo cambie. Tal vez no. Eso también lo diferencia un poco del otro Doom. Pero bueno, hablando del otro Doom. Ah, bueno. Antes de eso, otra cosa que quería mencionar es su gorro. Por adentro es pintura negra, pero un spray de la blanca para que dé un efecto de sombras. Ese efecto de sombras, si lo pintaba completamente blanco, no se iba a ver. Entonces, como podemos ver ahí más o menos, es un spray de blanco sobre negro. El cual le da el efecto de sombras mucho, mucho, mucho mejor. Y pues aquí está para comparar con la otra versión de esta figura. Bueno, la versión original, con excepción de la túnica de esta figura. Como podemos ver, pues así es como se comparan. Me gusta mucho más esta cabeza, pero para la versión de Future Foundation, pues sí queda mucho mejor esta. Así es como es en los cómics. Y pues también, una vez más, ya sé que les puede cansar esto, pero para diferenciar más una versión de otra. Por eso la túnica creo que la voy a dejar más larga. Le voy a dejar esta cabeza. Y pues sí, en general estoy muy contento con el resultado. Ya solo lo único que le faltaría, tal vez unos efectos de magia o de energía. Pero por el momento, pues no sé, para el Doctor Doom verde, puedo utilizar, bueno ahorita está con una pose que no le favorece. Puedo utilizar los amarillos y para este puedo utilizar los morados. Estos son los que venían con el magneto contraje negro. Entonces podría utilizar estos efectos sin problemas. Queda bien para este y pues este también, mira, ahí está con estos efectos. Uy, sí, súper pose. Pero sí, y en general la túnica que le hice a este me gusta mucho más. Como pueden ver, como que le da más detallitos aquí adentro. Este no tanto. Este también está muy bien. La textura de este trapito, pues me gusta más para la versión verde. Pero pues no está tampoco tan mal, ¿no? Entonces como podemos... Ah, pues algo por si tenían curiosidad. Como les mencioné, el de la túnica es completamente... Este... Nada está tejido ni cosido. Todo es doblar, pegar, cortar. Entonces por atrás, más o menos así es como se veía. No está tan mal. La verdad es que pudo ser peor. Pero sí, cubre completamente el torso de la figura. Y de la parte de atrás. Este está un poco más feo por atrás. Por si tenían curiosidad. No tan feo, pero sí un poquito más feo, ¿no? Entonces pues sí, este lo hice después de hacer el verde. Entonces ya tenía más práctica. Por eso digo que quiero otra telita de color verde. Y pues eso ha sido todo. Díganme qué opinan de este custom. Si fue necesario. Yo sé que Hasbro en algún momento va a sacar la versión de Future Foundation. Así como la de God Emperor. Ojalá para que la de God Emperor usen un nuevo molde. Aunque sea del torso. Porque no quedaría reutilizar el mismo. Pero pues digo, si ya nos están dando un repintado con la versión esta retro. Pues es más que obvio que van a hacer la Future Foundation. Entonces pues puede que haya sido innecesario este custom. Pero tiene el toque Dinolego original. Por lo tanto va a ser único en el mundo. Y va a ser único. Y es que va a ser diferente. Si es que Hasbro decide sacar. Y obviamente van a hacerlo. La de Future Foundation. Quizás va a ser una exclusiva súper difícil de encontrar. Entonces pues en este caso. Ya voy a estar completamente satisfecho con esta versión. Este custom pues. Entonces sí, bueno. Quiero acomodar este efecto de los rayitos. Ahí está, más o menos, ¿no? Un poco X, pero eh. Compre su propósito. Pero nada, díganme qué opinan de la review. O del showcase. Díganme qué opinan de haberles dado un poquito en la historia de esta versión del personaje. Así como del cómic al que pertenece. Por si no lo conocían. Y si sí lo conocían, pues ahí está, ¿no? Ahí corríjanme si me equivoqué en algo. Espero que no. Pero si sí, acepten las críticas. Entonces nada. Gracias por ver el video. Suscríbanse. Dale like a la página de Facebook. Ahí es donde anuncié este custom. Ahí si quieren estar más al tanto de las noticias. O de cosas que voy a hacer en el canal. O simplemente de fotos que subo. Pues síganme en la página. Está el link en la descripción. Y nada. Yo soy Dino Leguarina. El reporta no me. Y diciendo. Cambio. Y fuera. Y fuera. Y fuera. Y fuera.